¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, FightOn9 Estamos en el capítulo número 147 de Fight64 Estamos en la octava parte de Destruction Derby Recuerden que este juego ya tiene un ultimato Le hemos dado un ultimato Si no progresamos, este juego se acabó Esta podría ser la última parte Como puede que no lo sean Pero... Ya saben, en este juego no progresamos Que en este video apestamos, o sea, vuelven y nos eliminan Adiós, Destruction Derby ¡Toma! ¡Toma tu lonchis! Los que oyeron el Mundial Porti Deck TV Esa frase sí que les va a ganar Espero me lo lleve, espero me lo lleve Ya... ¡Ay, joder madre! No, 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 enterece, enterece bien Y estoy grabando esto... ¡Uy, joder madre! Estoy grabando esto la noche que supone que iba a haber lluvia de estrellas Bueno, no se supone hay lluvia de estrellas Pero como es clásico El cielo está tapado El cielo está tapado, tapado, tapado de nubes Como la vez de la luna roja Ya murió uno Dos... Así que sí... Eso es... Ya es fijo Si eres de Bogotá Uy, no, madre... Si eres de Bogotá Si quieres ver un evento... Astrológico Que probablemente No verías nunca en tu vida Pues de balas Siempre que eso ocurra Habrá nubes garantizadas ¡Muchas nubes! Pero no nos podemos estrellar contra nadie Aún... ¡Ay! Que buen inicio Que buen inicio Estamos de segundo el puro chilipón Tenemos que terminar sextos en este evento Sextos Sextos Es decir, ya para muchos Este juego se acabó Vamos a ir regalando punticos gratis Estrellándolos a todos de medio lado Y quedándome atorados muy bien Y quedándome atorados muy bien Vamos a tener que golpearlos Con... Cuidadito Con tranquilidad Con decencia Porque... De otro... De otra forma Ya estaremos eliminados Vamos de primeros Lo llevo puesto Y voy ganando puntos así Perfecto, perfecto Así... Así se ganan puntos fácil Uy, hija de madre Ya tengo... Humo ¿Qué pasará si muero ahora? ¿Qué podría llegar a pasar? Enderezate... Morí... Cuarto ¡Qué milagros! Cuarto, cuarto, cuarto Seguimos segundos por dos puntos ¿Cómo carajos es que no se nos sacan ventaja? Hay que terminar cuartos en este evento En este tengo que terminar cuartos Así que vamos, vamos, vamos Este es... Más que asequible Si no... Si no, no, no Es que este juego... Es que este juego... Este juego ya lo sabe, ¿no? Que tiene un ultimátum Si quiere seguir en Fighters 64 Tendrá que... Ayudarnos a que nos vaya el video Toma tu lonchis Porque con lonchis nadie se muere de hambre No hay que empezar en un strike de copyright Por hablar de... De un comerciante No me pertenece ¡Qué buena cantidad de puntos me dieron ahí! Aun así, nos sirve para estar terceros Ser segundo no es ganar Ser tercero es perder Es mejor llegar en el primer lugar Tanción ancestral En mi familia En mi familia A ver... Checkpoint, checkpoint Checkpoint No les iba a dar su lonchis todavía Vamos a dar vuelticas Consiguiendo punticos Por checkpoints Y ya si vemos a alguien en gris Uy, ¿qué es esto? Ah, tengo cámara retrovisora En severo Bueno, ahora para darme cuenta, ¿no? Octavo video y ya... Y hasta ahora me vengo a dar cuenta Muy bien, muy bien Cuando damos a alguien en gris O en negro Le daremos su lonchis Aunque por el modo en que están muriendo tan rápido Creo que vamos a tener que darle su lonchis muy pronto Como ahora Como ahora A ese no A este... Toma tu lonchis Nos dan tiempo y nos dan puntos También nos dañan Sacrificios ¡Tú vas a morir! ¡No! ¡Fallé! ¡Ese ya era para darle su lonchis definitiva! ¡Toma tu lonchis! ¡Toma tu lonchis! ¡Toma tu lonchis! Piloso que estamos en gris Muy filo No veo nada Y aquí vienen 3 Segundos, segundos Voy primero, pero we madre, tengo que sobrevivir, no, 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 eso bien, no me des, no nos hacemos launches todavía. Aquí viene alguien. ¡Ole! 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 Como dijo Luis Figo, ¡Ole! Aquí estamos repartiendo launches a lo que dan. Vuelvo y digo, los que vieron el Mundial por Dily TV saben de qué diablos estoy hablando al decir toma tu launches. Los demás, probablemente todos deben estar como, ¿qué carajos me pasó a Favón qué diablo de eso de las launches? Tal vez algunos recuerden que aquí en Colombia daban antes unas lonchas de queso que se llamaban launches también. ¡Ole! Se entraba un poquito, pero no fue nada. Me rascar la nariz, va el momento para rascarme la nariz. Por el tiempo, voy impidiendo que pronto será la hora de nuestro último choque. Pero no con ese. Con el que vienes. ¡Toma! Primeros. Bien, bien, bien. Eso nos deja líderes por nueve puntos. Eso está muy bien. En este mapa te voy a terminar sextos por lo menos. Ya saben, no tengo que repetir otra vez mi opinión por este mapa. Que lo detesto porque uno termina sufriendo por el tiempo, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ya hemos recuperado los ánimos. ¡Uy, mi madre! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, machiqlaz. No tinta un ojo, no 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 no. Ya. A ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Y hablando de Mundiales, recuerden siempre que no fue gol de Yepes, no lo fue Maduret, porque nadie, 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 no quiere superar. Madre, vamos de 12, octavos, pero como en un instante uno pasa niveles, tenemos que estrellar a alguien sí o sí, uno de los tres que vienen aquí enfrente nuestro. ¡Toma! ¡Tulonchis! El siguiente deja. Terceros. Tal vez va. Quintos. Tal vez toca seguir estrellando. Sextos. Toma. Cuartos. Octavos. Claro, no estrellamos, vamos sexto, estrellamos. Octavos. Tiene muchísima lógica. Uy, tú estabas en gris. Era perfecto para darte tus lonchis. No hay nadie que venga de frente a mí. Bueno, hay un camino, hay un carro frenado al frente y otro viene a toda máquina. ¡Toma tu lonchis! Séptimo. La cosa es que no me puedo ir en contravía porque no me cuentan los checkpoints. ¡Toma tu lonchis! Uy, muchos tramposos. Así no se juega, así no se vale. Debe. Voy a hacer checkpoints. Va a servir una buena posición. No, 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 no. Cien, cuartos. Ten cuidado con este loco, bien Vamos, tú puedes llegar, tú puedes llegar, tú puedes llegar Vamos, 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 vamos Vamos que sí, 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 Ven aquí... Ven aquí... Tercero. Muy bien. Ahora somos líderes por 16. Claro. Bienvenido a Aztec Ruins. Al menos quinto. Odio a los coliseos. Bueno, y ahí pues como era más o menos la estrategia, ¿no? Dejar que nos golpeen y meternos aquí en estos borbollones. Que aquí nos empujan medio solitos. Aquí, toma, 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 toma. Hay que meternos en cualquier borbollón que veamos. Hay en hartos carros. Aquí, 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 aquí. Tomamos puntos por presencia. Otro borbollón, otro borbollón. Aquí hay un borbollón. Borbollón es un término casi que futbolístico. Dice ese de cuando hay muchos jugadores tratando de sacar la pelota del área. De sacarla o de meter el gol. Tal vez también existan otros ámbitos que no sean de futbol, pero... Ya estoy en blanco, en oro, en gris. Me están destrozando. Sí, sí, vuelo humo. Uy, mi madre. Exploté. Quedé 11. ¡Bien! 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 ¡Odio a los coliseos! ¡Odio a los coliseos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, muchachos. Hasta aquí llegó. Destruction del beat se acabó. Así que... Bueno. Yo, fallito, me despido. No olviden que comenten, like. Si queréis un más favorito, si les gustó. Compartan con sus amigos. Aquí arriba la derecha les dejó la anterior. Parte de la séptima de Destruction Derby. Y nos vemos la próxima. Chau.